Con la llegada del calor, lo que apetece son cosas más frescas, así que vamos con este ajo blanco. Primero remojamos el pan en agua y lo sumergimos para que quede bien empapado. Seguimos con las almendras y los ajos, que los vamos a triturar. Cuando estén bien finos, añadimos el pan junto con el agua de remojarlo y volvemos a triturar. Añadimos un poco de sal, vinagre de jerez, aceite de oliva y lo mezclamos de nuevo. Servimos en un cuenco y lo acompañamos de unas almendras laminadas y un poco de apio picado. Bon profit!